Para la Procuraduría de Justicia del Estado, la narcomanta, firmada presuntamente por el Grupo Delictivo de los Pelones, no tiene ninguna credibilidad y no será objeto de una investigación, así lo informó el titular de la dependencia, Gaspar Armando García Torres. Poco antes de las 9 de la noche de ayer, dos sujetos colocaron una narcomanta, firmada por el Grupo Delictivo de los Pelones, afuera de las oficinas de Herbalife, ubicada sobre la avenida Palenque, esquina con avenida Chichen Itzá, lo que provocó la movilización de las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno. La manta, con el narcomensaje, decía lo siguiente, aviso importante, por medio de este presente escrito queremos informarles que a partir de este momento el Grupo de los Pelones dejamos de ser independientes y para permanecer a las filas del Honorable Cártel del Golfo. Sin más por el momento, gracias atentamente los Pelones. El abogado del Estado señaló que no desviarán su atención de lo que podría ser un distractor, ya que su función es la de perseguir delincuentes en atención a hechos constitutivos del delito. Pues nosotros de ninguna manera le damos ningún tipo ni de veracidad ni credibilidad, indistintamente del contenido y de lo que señale. Para nosotros simplemente estaremos en la quesitura como lo hemos estado haciendo, de perseguir y detener a quien cometa delito indistintamente de quien se trate e independientemente si pertenece o no a un grupo en específico. Para nosotros como Procuraduría nuestra función es la persecución de los delincuentes en atención a los hechos que pudieran constituir delito y en este caso en específico, te digo, con independencia de lo que pudiera ser cierto o no en el contenido de esta manta, para nosotros seguirán siendo personas que estaremos persiguiendo en atención a los delitos que pudieran cometer, con independencia de si hablamos o no de un grupo delictivo que se esté conformando o al cual se estén anexando, te digo, independientemente, sin darle ningún tipo de veracidad, nosotros estaremos siempre en la persecución de quien esté cometiendo delito, quien haya cometido delito y te digo, indistintamente si pertenece o no a un grupo delictivo en particular. Respecto a la presunta detención de dos sujetos, el Procurador dijo que solo fue un falso rumor. No es falso, el tentivo es falso, no hay ningún detenido, no hubo nada, simplemente la Pública lo único que hizo fue retirar la manta, no hubo al respecto ninguna detención y te vuelvo a decir, porque tampoco podemos caer en ese tipo de conjeturas, entonces si hubiese alguna situación relacionada y nos la pongo a la exposición, procederemos como lo hemos hecho a integrar el expediente, a verificar el delito en este caso y desde luego a la consignación respectiva, pero hasta ahora no hay ninguna persona detenida al respecto y te digo, tampoco nuestro personal está enfocado a analizar si es cierta o no está en la comanda. Informado para Notivisión, Alejandro García.